Hola, soy Chema Caballero y voy a presentaros este libro. Polifacético y enamorado de África, es difícil quedarse con una sola faceta para presentar a Chema Caballero, actualmente coautor del blog África no es un país del diario El País. Chema Caballero fue pionero en la rehabilitación de los menores soldados, misionero javeriano en Sierra Leona y ha escrito varios libros de temática africana. El libro es El otro piedra siena de Mia Couto, es un autor mozambiqueño y está editado en castellano por Editorial Cobre en la colección Casa África. Son libros subvencionados por Casa África. Mia Couto quizás es hoy día de los mejores escritores en lengua portuguesa, quizás el más conocido de Mozambique y de África lusófona. Ella trabajó muchos años como periodista, aunque sus primeros estudios fueron de medicina, dejó la universidad, radicaste al periodismo, y después estudió biología, siempre se nota ese detalle de la biología en la descripción de los paisajes, del entorno donde se desenvuelven sus historias. Siempre es difícil encasillar a Mia Couto, porque es una persona muy libre, que incluso inventa palabras y juega mucho con el léxico él mismo. Este es un libro un poco complejo. Cuando vamos abriendo una historia, vas abriendo otra y después otra, otra, otra. Son vidas que se van cruzando, se cruza el presente, el pasado y el futuro en un mismo tiempo. Se habla de la memoria, de lo que es África, de lo que es Mozambique, de lo que es el ser humano, del recuerdo, del desrecuerdo, de esta desmemoria histórica en la que vivimos. Y sobre todo, la figura central es una virgen, una virgen que hace un viaje desde Goa, en la India, hasta África, como baja también de los cielos a convertirse en la deidad de las aguas, esa Mami Wata, esa sirena, esa diosa de las aguas tan presente en todas las culturas africanas y que es generadora de vida. Yo creo que siempre es ese realismo mágico. Lo hemos llamado realismo mágico un poco en comparación con lo que es la literatura hispanoamericana, lo que fue el boom del realismo mágico, porque realmente no sabemos cómo definir la literatura africana. Yo creo que esto no es un realismo mágico, es la realidad de África, la magia, el sueño, los mensajes, todo convive en el mismo espacio. Es realismo africano, si queremos llamarlo así. Es verdad que a veces no puede coger un poco lejos todo lo que es la realidad africana y la convivencia entre vivos y muertos, sueños y presente, pero yo creo que es una historia, sobre todo, muy emocionante de leer, que te envuelve y te atrapa. Sus sueños evocan espíritus que solamente pueden venir de aquí, de África, en los ríos africanos. Lo que más me gusta este libro es esa llamada a la memoria, a no desmemorizarnos o a no olvidarnos de que somos lo que somos porque hemos sido lo que fuimos. Entonces, quizás como todo eso, está muy presente. Hay una pareja de afroamericanos que vienen de Estados Unidos, quizás buscando sus orígenes, buscando algo, ni siquiera ellos lo saben. Y cómo no son capaces de enfrentarse a la realidad de lo que están viendo. Y huyen, prácticamente huyen del libro. Pues yo creo que es esa llamada a la memoria y hacer presente a la memoria de nosotros porque realmente somos gracias a lo que fuimos. Todo el mundo que esté enamorado de África se lo recomiendo. Todo el mundo que quiera saber un poco más de África se lo recomiendo. Y también, sobre todo, a aquellos que les gusta la literatura y la buena literatura, independientemente de que te guste África, ¿no? Este es un libro que como literatura es muy bueno.